Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Déjenles enseño a Dareli cómo va de guapa para su día. Yo pienso que hoy tienen P.I. ¿Ya te quitaste la chamarra? Ok. Es que el jueves pasado pensamos que era educación física, pero estoy confundida con los días. Como acaban de empezar, esa es la segunda semana de escuela, creo que hoy martes es el día de P.I. Hoy me dirá Dareli cuando regrese de la escuela. Así que, bueno, la vestí con ropita cómoda para hacer educación física. Así que déjenles muestro. ¡Wow! ¡Qué bonita! Mírenla. Esa falda es una falda short y es un set que le compré en Children's Place. La blusita va con la falda, solo que la falda ya la usó como unas tres veces y la lavadora ya le quitó un poco el color a la falda. Y sus tenis listas para correr en P.I. si la ponen a correr. Dareli, les enseñamos al bebé que está en el columpio esta mañana. Ese bebé no es Joaquincito, es un pollito que Dareli dibujó, mírenla, lo puso allí en ese columpio. Ya no vamos a ir. También tiene cuerpo. Oh, tiene cuerpo, miren, Dareli lo dibujó todo. Le comentaba a Sherlyn que hoy es el primer día que Joaquincito no esté en el columpio como todos los otros días de ahora que regresaron a clases porque, oh, ya está, ya lo escuché por allá moviéndose en el cuarto, como hacían soniditos. Porque hoy decidió que se quería quedar dormidito con su papá y no hubo problema, no se puso a llorar porque le di el pecho a las 6 de la mañana y como los tenía bien llenos, pues cuando la leche ya está ahí que ya tengo los pechos bien llenos, él rapidito saca toda la leche y se queda bien satisfecho y no lloró. Se quedó despierto unos minutos en lo que despertó a su papi porque estaba como que pujando. Pero nada más quería atención porque su papi lo abrazó y se quedó bien dormidito en la cama. Pero ya ahorita son las 7.28 y ya Dareli y yo nos vamos a ir. Joaquín y las niñas ya se fueron porque él las deja en dos escuelas diferentes. Así que ya nada más me termino de tomar un poco el cafecito porque está bien caliente. Así que síganos acompañando en el video del día de hoy. Vamos a ir a dejar a Dareli a la escuela. Pero yo sí les entiendo a las maestras. ¿Sí? Sí, yo entiendo a las maestras. Pues que yo te ayudo con tu tarea. Dice Dareli, mami, no sé por qué aquí las escuelas se tienen que hablar inglés. Y lo digo, ah, porque estamos en Estados Unidos y aquí se habla inglés como idioma principal. Y por ejemplo, en México se habla español en las escuelas. Aunque también se enseñan clases de inglés, ¿verdad? Y dice Dareli, oh, me gustaría que esta escuela fuera en español para que tú entendieras. Y le digo, Dareli, sí, yo entiendo. Yo siempre hablo con tus maestras. Te ayudo a hacer la tarea en inglés. Pero si te gusta la escuela en inglés o quisieras que fuera español. Lili sabe inglés más que en español. Sabe más inglés que español. Entonces le gusta y le dice, ponte la mochila. ¿Estás? Love you, corazón. ¿Qué es? Pues jálale de aquí abajo, mira. Dale, Dareli, tú puedes. Avientala. Eso, eso, eso. Bye. Bye. Estoy lista, chicas, chicos, para salir a pasear. Ay, sí. Ay, no he tenido la cama por aquel lado. Es que estoy esperando que Joaquincito despierte. Por ahí, como lo ven, para cambiarlo. Llevármelo a la calle. Yo diciendo que ya estoy lista para salir a pasear. Cuando digo eso y está Sherlyn, dice, mami, nada más vas a la tienda. ¿Eso se te hace pasear? Le digo, pues sí. Esos son los paseos de las amas de casa, sí o no, chicas. Salir a la tienda a comprar la despensa o a comprar algo para el hogar, qué sé yo, algo que se necesite. Esos son los paseos de nosotras, las amas de casa. Pero bueno, ahorita me voy a hacer el pelo para atrás porque nada más. Lo tengo así enfrente porque me lo acabo de hacer. Me acabo de hacer unas ondas bien así sencillitas. Nada más que sí molesta traerlo para enfrente cuando uno anda así como que en la tienda de aquí para allá. Y más cuando le tengo que dar a Joaquincito el pecho. Si lo traigo enfrente, luego me jala el pelo. Entonces, cómo se me ve mi pancita. Pero me puse este vestidito corto ya que hoy va a estar haciendo calor con estos zapatitos. Y pues sí, chicas, el pelo ya creciendo y yo queriéndolo cortar. Es que lo quiero despuntar más que nada. Pero yo sé que si lo despunto me lo van a dejar muy cortito. Pero es que si se necesita, lo traigo ya las puntas bien maltratadas. Porque ya cumplí un año sin cortarme el pelo y sin hacerme nada. Y ya quiero volver a pintarlo. Estoy así, así de volverme a teñir el pelo de rubia, chicas. Pero nada más no me animo. Digo, es que ya llevas más de un año sin hacerte nada en el pelo. Por eso creció. Pero pues sí, tengo las puntas ya que necesitan un cortecito. Lo que despierta Joaquincito porque ya casi va a ser su hora de comida. Es que tenemos horarios. Miren que yo ya quiero salir a la calle. Y son las 8.50. Saben que vamos a prender esta luz de aquí de la sala. Está un poco oscuro. Ahí está. Y él despierta como a las 9 de su comida. Y a la tienda donde voy a ir las abren a las 10 de la mañana. Así que bueno, me acomodé por aquí en lo que Joaquincito despierta. Para abrir unos regalitos y mostrárselos. Estoy emocionada porque me enviaron... Ay, ¿dónde dejé mi celular? Ya me sentí aquí el celular. Es que ahí traía la información de lo que me enviaron en esta cajita. Miren. Son tres cajitas porque es un regalo para Sherlyn, otro para Lía y otro para mí. Y nos los envió una tienda en línea de joyería que se llama Moment Wish. Así que vamos a ver de quién es este primero, vean. Ok, miren esa tarjetita. Dice Moment Wish. Trae como una tarjetita de presentación de la tienda. Sí, vean. Y sus redes sociales. Y pues trae esa tarjetita así. Básicamente como para que tú regales la tarjetita y pongas unas palabras especiales ahí para alguna persona. Y luego, ¿qué es esto que está aquí? Este es un certificado de autenticidad. Que tiene garantía, algo así. Así que son dos tarjetitas iguales. Y luego viene esto. Oh, es una bolsita como para que si tú quieres comprarla y regalárselo a alguien. Viene así. Qué bonita bolsita Moment Wish. Bien bonita la bolsita, la calidad. Y luego viene este otro por acá para que tú lo guardes como un saquito para que guardes tu joyería. Y luego, vean, otro. Trae muchas cositas, muchos detalles. Esto me imagino que para que tú lo pongas aquí por si lo quieres regalar a una persona. Y este es el de Sherlyn. Ella quería estos aretitos. Así que vean cómo se ven de bonitos. Les digo, estos se pueden poner aquí. Vean qué bonitos se ven ahí en la cajita, miren. Así que vamos a guardarlos para Sherlyn. Y el siguiente de quienes trae lo mismo básicamente, vean. Así que vamos. Oh, el siguiente es el de Analia. Miren, Analia quería este collar. Viene así, miren. Y para el collar de Analia viene esta cajita así. O sea, vean qué bonita cadenita. Preciosa. Miren eso. Guau, chicas. Me encantó el de Analia. En color rojo. Ella le va a encantar. Por último viene el mío. Ay, está hermoso el mío. Vean esto. Estoy lista para usarlo. Vean. Vean qué hermoso collarcito. Y les aclaro que esta joyería de Moment Wish toda es de plata y de oro blanco. Y tienen precios razonables para todos los bolsillos. Tienen desde aretes, anillos de compromiso, collares con piedrita del mes de tu nacimiento. Tienen de todo para que regales en momentos especiales. Por eso se llama Moment Wish. Y pues yo me la voy a poner. A ver dónde nos la vamos a poner. Mi collarcito está precioso. Vean eso, chicas. Guau, cómo brilla de bonito. Me encantó cómo se ve. Y les digo, a las niñas también les va a gustar mucho lo que Moment Wish nos envió. Muchísimas gracias a la tienda. Y para ustedes, si les interesa o si andan buscando algún anillo de compromiso, les digo, o de bodas. Algo bonito. Moment Wish lo tiene todo para todos los precios. Les dejo el link en la cajita de información para que vayan a la tienda y vean ahí ustedes todas las preciosuras de joyería que tienen. Y también mi código de 10% de descuento, que se lo dejo aquí en pantalla, es Darylis10, que pueden utilizar en cualquier momento. El código no se vence, así que lo pueden utilizar, les digo, cuando ustedes quieran. Y pues nada, chicas. Ya Joaquincito está pujando por aquel lado. Vamos a arreglarlo y a darle de comer antes de salir a la tienda. Ay, se me olvida que tengo otro regalito por aquel lado. No, espérenme, espérenme. Bueno, pues resulta que me enviaron estos paquetes a mi P.O. Box. Y vamos a ver si trae el nombre de alguien. No trae el nombre de nadie. Solamente dice que me lo enviaron directo de una compañía. Vamos a ver. Nos faltó la letra E. Dice Arly Díaz. A ver. Ah, sí dice Arly Díaz. Ok. Por lo que ya veo por aquí, es una fotografía. ¿De quién será, chicas? Ahí están como que muy cerquitas. Háganse para atrás, pues. Para que vean bien. Ahí sí. Ay, Dios. ¿De quién será? ¿Qué es esto? Oh, my God. Una foto de nosotros. Ay, qué emoción. Qué bonita, chicas. Pero no trae. ¿Quién me la envió? Miren qué preciosura. Miren, miren. Nuestra primera fotografía familiar. Qué bonito. ¿Quién será que nos la envió? Y para saber el tamaño. Ah, ok, ok. El tamaño es 16 por 20. Para comprarle un cuadro. Ay, muchas gracias. Qué bonitos. Nos vemos con Joaquincito allí. Ay, no. Qué lindo. Ay, qué bonito. No sé quién me la envió. Déjenme abrir el otro paquete pequeño. Repórtense en los comentarios quién me lo envió. Porque la verdad no sé de cuándo lo enviaron. Porque casi no vamos al correo donde tenemos el P.O. Box. Porque está muy lejos de aquí de casa. Ok, esto pequeño. Creo que también son fotografías. Y este, pues no va a decir quién me lo envió. Porque viene directo de donde mandaron a hacer estas fotos. ¿Qué es esto? No, a ver. ¿Qué es? Ay, qué bonito. Qué lindas. ¿Quién fue? Díganme quién fue. Es la fotografía de Joaquín y yo cuando estábamos jovencitos. Primero les voy a contar. Resulta, para las que no me siguen en Instagram. Resulta que una persona muy querida para mí que vive en el estado de Florida. Me mandó esta fotografía de Joaquín y yo que yo no tenía. Y yo se las compartí en Instagram. Y pues de ahí se las sacaron de Instagram. Y esta es la fotografía. Mira, miren, miren. Él de 19 y yo de 15 años, chicas. Sí, estábamos muy pollitos. Déjense las enfoco. Miren qué pollitos. Pero nomás me enfoca a mí la cámara. Solo que hay un problemita con la compañía que hizo estas fotografías, chicas. La pusieron al revés. No se va a poder sentar el cuadro. Porque miren, lo hicieron al revés, vean. O sea, esto no se puede sentar así. Esto tendría que haber estado de este lado. Y la hicieron al revés. Muchísimas gracias a la persona que me lo mandó a hacer. Quiero que me digan quién fue en los comentarios para poder mencionar su nombre. Y pues, como quiera, muchas gracias, mis chicas. Joaquincito viene dormido, chicas. Le di pecho como por 30 minutos. Es que sí voy nerviosita con el hecho de que me voy a la tienda que está lejos. Me voy a Sam's Club porque necesito ya traerle pañales. Apenas voy a comprar pañales desde que nació. Pues él estuvo en el hospital y en el hospital pues te dan los pañales cuando los bebés están allí. Y luego ya que llegué a casa también tenía el pañales de recién nacido y de etapa 1 que le habían regalado. Entonces es la primera vez que tengo que ir a buscar pañales para Joaquín ya a sus dos meses de haber nacido. Entonces voy a agarrar algunas cositas en Sam's Club de regreso. Voy a pasar a Hobby Lobby. Y voy nerviosa porque no he ido con él sola hasta allá. Siempre han ido conmigo las niñas. Y me ayudan, les digo, a calmarlo si él se pone a llorar. Así que esperemos con eso que le di del pecho. Se quede tranquilito de aquí a 40. ¿Cuántos minutos eran? Vamos a ver cuántos minutos. Vamos a ver cuántos minutos. Me dice Siri, 41 minutos. Y pues si manejamos. Yo con el hambre que traigo todo lo empiezo a ver rico. Vean esto qué es. ¿Qué será eso? No alcanzo a grabar bien porque traigo a Joaquincito colgando aquí. Qué rico se ve. Como fresas con chocolate y caramelo. Ay no, qué rico se ve. Tengo un hambre, chicas. Ya llevo aquí aguacates por 3 dólares. Son 5 aguacates. Están verdes así que están bien porque van a madurar. Y estas fresas, 32 onzas por 7 dólares. Bueno, ya casi termino. Me faltan los pañales y el costal grande de Maseca. ¿Y dónde está Joaquín, chicas? A que no se imaginan dónde está Joaquín. Miren dónde va Joaquín. ¿Cuánto costará esta sandía? Fíjense que no me gustó para nada la idea de traer a Joaquincito en esto, chicas. Lo siento muy incómodo para andar agarrando las cosas. Y también lo siento que está muy cómodo en esta cosa. Definitivamente a la próxima traigo la carriola o a ver cómo le hago con él con un carrito. Pero miren, lo siento muy incómodo aquí para cargar. Y luego son cosas pesadas. Por ejemplo, ahorita voy a agarrar este costal de Maseca de 22 libras por 21 dólares. Así que por ejemplo cuando son cosas pesadas que tengo que echar al carrito, no puedo hacerlo muy bien. Está muy complicado y unas señoras me ayudaron a echar las botellas de agua. Porque me vieron ahí que andaba batallando con las botellas y luego cargando a Joaquincito, les digo. Aparte este niño nada más quiere estar en la chichi, miren. Está buscando el pecho nada más ahí. Así que déjenme apuro. Ya estoy terminando. Ya es todo y los pañales. Digo que desde que Joaquincito nació no he comprado pañales. Así que vamos a ver la diferencia de la marca Huggies contra la de Pampers. Ok, estos son Huggies. Pero necesito la etapa 1. ¿Dónde está? No la veo. Vamos para acá. Ya nos vamos, Joaquín. Sí, yo creo que me voy a llevar Pampers porque Huggies no veo. Déjenme apagar la cámara porque hay mucha gente ahí donde están los pañales. Les digo que no me gustó esa cosa para cargar a Joaquincito, chicas. La sentí tan incómoda, siento que no pude hacer nada. Me gustó. Por favor. Listo. 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 Dijo. Listo. Listo. les digo que el otro día que saqué las decoraciones para otoño ya me di una idea de lo que voy a decorar y de lo que necesito entonces he estado queriendo ir a Hobby Lobby pero como ya estoy aquí en esta ciudad donde hay otro Hobby Lobby pues ahorita voy a aprovechar pero no he comido nada y estoy aquí pelando ojo a ver que restaurante me antoja pero no sé quiero algo rápido que no sea tardado de preparar y que no me tenga que bajar por Joaquincito yo creo que me voy a llevar para la isla esta ¿cuánto cuestan? están 8.99 pero hay un 40% de descuento así que quiero también la chiquita para que acompañe a la grande como así miren y chicas yo buscando velas en marchas y aquí están y huelen tan rico me voy a llevar esta chiquita huele bien rico miren también ya oli esta huele riquísimo y esta también chicas vayan a su Hobby Lobby si lo tienen y miren no están ni caros los precios miren por ejemplo esta ¿cuánto está? no miro 8.99 8.99 esta sí está el precio más elevado entonces aparte de eso necesito ahora sí miren me traje a Joaquincito y traigo aparte un carrito y con los dos puedo porque este esta carriola es muy fácil para manejar ok entonces miren están todas bien bonitas no sabría qué llevarme vamos a seguir viendo por oh miren esta de aquí abajo ¿qué es? ¿apoco sí trae la vela incluida? traté de abrirla y no trae vela es solamente una decoración y no entiendo por qué la tienen con las velas así que bueno ¿se acuerdan que les enseñé en la casa que ya tengo para el azúcar y el café? pues estoy viendo estas que son de cristal figura de calabacita me gustaría para el café y para el azúcar no sé chicas ¿qué opinan? ¿vuelvo después por estas dos o uso las chiquitas que ya tengo? estas me gustaría que se vieran diferentes este año o para qué se pudieran utilizar miren por aquí estas tacitas están bien chistosas quisiera llevármelas pero ni para qué o sea para qué se van a usar miren estas les dije después iba a encontrar más que si me van a hacer bonitas también ¿se acuerdan que las compré en Walmart? de calabacitas para la sal y la pimienta pues están estas aquí por $7.99 y la mitad de $7.99 son $4 así que nada vale miren estas chicas y para qué sirven vean estas hojitas qué bonito hay tantas cositas miren estas son para las servilletas todo esto es como para el día de acción de gracias porque todo tiene como algo que dice como Happy Thanksgiving o algo así pero vean estas calabacitas son platos de calabazas qué bonitos ¿cuánto cuestan? $8 dólares cada uno miren estos también son más chiquitos son como para que te quepa la sopita o qué sé yo pero es que todo esto está como que bien nice chicas porque es para la cena de acción de gracias y miren estas tablitas son las que yo estaba buscando allá en Marshalls pero no había ya llevo la mía se me ocurre se me ocurre para poner una cosita aquí arriba de estas tablitas esto se usa como para poner algún postre o qué sé yo obviamente también para decoración pero si vieran qué cosas tan lindas hay en todos lados miren este está más bonito yo sabía siempre que te llevas algo y estás indecisa porque sabes que lo vas a encontrar en otra tienda y te lo llevas siempre lo encuentras miren hay tanta cosa tan bonita para decorar el hogar chicas miren estos yo creo que son platitos como para ponerlo caliente las tazas calientes ahí en la en la sala por ejemplo en la mesita de centro son estas calabacitas qué bonitas tendrán algo yo pienso que no 4.99 y luego este dice para qué parte de la casa será nada más hacer una decoración está súper bonito cuesta 20 dólares en esta hobby lobby que vengo chicas ahorita hay cosas más bonitas definitivamente que en la otra donde yo vivo vean ese cuadro tan bonito está precioso como para la temporada de otoño pero no sé no sé qué tipo de cuadro me quedaría vamos a ver hay muchas cosas bonitas para decorar miren letreros oigan no hombre cuál comida de restaurante si llegué a comer aquí a la casa porque de verdad que me emocioné ahí en hobby lobby y cuando veo la hora de chicas dije ya no voy a llegar por las niñas a la escuela si sigo tardando mucho ay a ver vamos a bajar esto espérame vamos a acomodarte esto acá arriba patinsito ahora sí vámonos vámonos otra vez si este ay en qué momento bajé todo esto del carro y es que no bajé la pañalera y bueno dije no hombre ya me tengo que ir si no no voy a llegar por las niñas si me sigo tardando y eso que me quedé pendiente de agarrar otras cositas ahí en hobby lobby me faltaron entonces pues ya llegué aquí a casita hace un ratito y me hice un sándwich de jamón con su quesito y espinacas y no sé qué tanto le puse ahí y en lo que le daba pecho a Joaquincito porque ya saben que él comía cada rato pues yo me comía mi sándwichito y pues ya me voy por las niñas ahí es la hora de salida así que pues un poquito las carreras a veces chicas pero no me agüita vamos a ponerle los lentes porque está bien fuerte el sol este sí pues ese es mi trabajo que tengo como madre tener que ir a recoger las niñas y pues no me agüita les digo y no nos gusta la idea porque siempre nos preguntan no nos gusta la idea de que las niñas tengan que ir en autobús escolar porque pasa cada cosa y que mejor mientras podamos les digo eso es mi trabajo como madre ver por la comodidad de mis hijos y su seguridad ¿hoy tuvieron P.E. o no? P.E. ¡Yay! le atinamos entonces los Tuesdays los martes van a tener P.E. educación física ¿quieres agua? Sí viene sedienta Dareli ya la recogí chicos entraron Yolín y Lía a la gas station a comprarse unos raspados uy ya están pagando tan rápido veo al ir ahí donde se paga en esta gasolinería en esta gasolinería nunca me gusta venir es la que tenemos más cerca de la casa nada más vengo a echar gas y pagar con la tarjeta allá donde está el gas porque si se trata de entrar aquí adentro chicos es una gasolinería que tiene de todo está muy buena la gasolinería pero por eso mismo como está muy buena siempre está lleno de gente y tardan para atenderte ¿qué tanto traen esas niñas? cuidado cuidado el de Dareli es el rojo ¿no había azul? no ¿ves tú? a ver Lía el copote para Dareli dale ese ese es tuyo Dareli déjate pongo el copote vámonos rápido porque Joaquincito despertó ¿qué tal les fue Shredin Lía? bien a ver Analia vean qué bonito le quedó chicas le acabo de dar el collarcito que les enseñé en la mañana vean déjenles hago un enfoque miren qué bonito está el collar wow ya se lo puede combinar con su blusa de vampiros que tiene de Twilight estaba esperando ¿por qué? no ha usado la blusa porque quería que llegara el collar miren quién llegó a la casa y se cambió ay Dareli qué coqueta se puso miren dice que tenía mucho calor miren la ropa que se puso Shredin enséñanos tus aretes también voltea aquí ¿ya pudiste o no? y ahí están los aretes de Shredin vean qué bonitos le quedan vean cómo se vean de la parte de atrás wow qué bonito ya que llegué a casa después de recoger a las niñas creo que puedo descansar de andar con mi corredera pero sí seguimos con la rutina de tarde miren todo lo que tengo aquí se los voy a mostrar ahorita todo lo que he comprado en estos días bueno por este lado las niñas ya me guardaron la maseca y las botellas de agua ya me ayudaron así que vamos a cerrar ese closet y chicas esta caja de pañales trae 210 pañales y costó 45 dólares con taxas un poco más compré plátano de ahí de Sam's Club esto es lo de Sam's Club miren plátanos los pañales jabón para la ropa de Joaquincito y estos panecitos que me encantan vamos a acomodarlos por acá a una sandía para hacer agüita de sandía estos días que está bien caliente los aguacates por aquí también son de Sam's Club vamos a ponerlos por ahí esos trastes no los metí a la platos y miren esta casita lo que compré de Amazon a ver creo que si viene todo lo que cargué ok compré pegamentos para uñas porque Charlene me los roba entonces me compré estos y los voy a esconder porque si no se me desaparecen son cuatro botellas chicas y no me duran nada porque bueno no Charlene también Lía se los roba otra cosa que me quise encargar y para calar que ya había visto en Amazon son estas uñas miren son de diferentes colores ya vienen así pintadas y con stickers miren vienen así ya los stickers y vienen así las uñas vienen florecitas y viene un pegamento de uñas wow que padre y vienen limas tienen bastantes cositas y esto me costó nada más como 7 o 6 dólares por todo esto hay en Amazon chicas miren por otro lado miren las cositas que compré voy a empezar por enseñar las cosas para decorar para otoño lo de Mars que compré el otro día que creo que no les mostré fue esta tablita para ponerla en la superficie de aquí de la isla y pensé que había comprado más cosas de Mars el otro día y no vamos a poner estas dos miren fue esta mmm esta vela pasando a lo que compré en Hobby Lobby fue esto miren esta la compré para la estación del café creo que sí la voy a poner ahí dice hello fall y luego compré también estas calabacitas que pasan mi Joaquín estas calabacitas son para poner las tazas de café por ejemplo caliente en la sala vean son calabacitas así de madera y son dos cuatro cinco ajá para poner el café para otoño compré pura cosita que se quiebra todo me lo envolvieron miren este es para poner el jabón ahí en el lavamanos en color naranja me traje la calabacita para poner galletitas o qué sé yo miren la calabacita de vidrio ay mi Joaquincito se está portando muy bien espérense que ahorita se me alborota el Joaquín y empieza a llegar miren esto qué bonito esto es una decoración de bellota y Celia ¿a dónde se va a poner? le digo pues a ver dónde la pongo simplemente me gustó y pues para decorar aquí mi casa en otoño para otoño y vean qué bonita calabaza me compré ya tengo una parecida pero no es la misma esta dice bless yo dije me faltó una bolsa pero no acá está miren este es un como trapito para el calor para el horno para agarrar cosas que cocina uno en el horno cosas calientes de calabacita me encantó dice hello pumpkin y luego miren me agarré estas para decorar algunas áreas uy hace dolor la ramita que tengo ya tengo la idea de cómo voy a decorar vean qué bonitas ramitas ay miren me compré esta calabacita también que dice bendecido para ver dónde la pongo me compré esta tablita porque mi idea es poner los saleritos de sal y pimienta así en la tablita a un lado de la estufa estos son de walmart y estas dos velitas para la sala miren estas no tienen olor estas costaron como un dólar cada una porque todo lo de otoño estaba 40% de descuento y luego estas dos ramitas estas en hojitas color blanca y esta en hojita color naranja y si todo eso es de hobby lobby les digo nada más ah me faltó el los saleritos y este tapetito es de walmart pero si ya estoy lista yo creo para decorar y que se va a ver bien bonito ah ¿saben qué me falta? me faltan unas fundas para almohada que voy a encontrar a encargar de amazon pero si ya tengo todo y pues vamos a guardar todo este reguero que ya hice por acá arriba siempre me quería comprar uno de estos las lotes si para ponerle la puerta de entrada de la casa y miren dice welcome y que creen hoy los tenían en descuento ahí en hobby lobby así que me lo compré me costó en descuento fíjense nada más y nada menos que pagué 14 dolaritos por este letrero normalmente están muy caros y lo que me encantó es que compré dos en uno porque es reversible miren dice hello fall hola otoño así que estoy encantada con mi letrero de otoño pero por ahora lo vamos a poner así de welcome ahí en la puerta de frente así que vamos nada más prender la cámara y va a llorar mira dile a las chicas que te tomaste unas fotos muy bonitas de los dos meses ya va a llorar estaba tan risueño joaquín hazlo reír lía joaquín es que darely lo hace reír darely come here darely mi mamá mi mamá está pasando el baño yo me voy a subir el baño ay que cosa que muchacho tan cachetón míralo que bonito mi bebé que pasa corazón si ya quieres hablar le tomamos las fotitos de sus dos meses porque el sábado cumplió sus dos meses y estamos martes así que no ha pasado muchos días chicas y ahorita se las tomamos y es un alboroto si supieran ustedes que alboroto nos cargamos aquí para hacerlo reír pero en esta ocasión esta sesión de fotos a diferencia de la del primer mes fue demasiado loca y chistosa porque el primer mes se la tomé cuando estaba dormidito y creo que también le tomé unas riendas en el primer mes pero esa del segundo mes de verdad que no sé qué hacer con tantas fotos que le tomo se me hace tan feo borrar tantas fotos tan bonitas de él sonriéndose porque se me hacen tan tiernas y digo yo ay no cuál voy a borrar de todas a ver pársame el teléfono miren tomé una dos tres cuatro cinco seis siete ocho fotos de él de los dos meses y luego tomé una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve fotos de él y yo en el carro en la mañana y luego en el parque el fin de semana tomé una dos tres cuatro cinco seis ay no chicas es que si no me decido y sigo dejándolas me va a llenar la memoria bien rápido de este teléfono que apenas agarré pero es que todas están bien chulas se está riendo en todas cuál es mi favorita miren que me voy a poner a hacer para la cena camarones a la diablo así que vamos a ponerle en el vaso de la licuadora dos ajos dos dientes de ajo más bien un pedacito de cebolla aproximadamente unos dos chiles chipotles también le voy a estar poniendo diez son diez o ocho ya no me acuerdo de ocho a diez chiles guajillos te puse a remojar aquí más o menos entonces le vamos a poner un poquito más de agua de la que usé para remojar los chiles aquí tengo aceite de oliva con mantequilla voy a poner los camarones los voy a cocinar hasta que estén cortidos miren ya adoré cebolla con un poquito matito en aceite de oliva con un poco de mantequilla voy a poner ahora así lo que molí y como lo voy a dejar hervir un poquito voy a ponerle un poquito de agua en el vaso de la licuadora para traerme todo lo que quede ahí pegado entonces esto va a hervir un poquito ahorita y se va a hacer más espeso ya que eso empezó a hervir le voy a poner los camarones y ahora sí cuando ya voy a sentarme a comer Joaquín despierta Darelli y papi están comiendo huevitos hervidos con arroz a Darelli le encantan huevos hervidos chicas miren le herví cuatro huevos y ya se los acabó así quedó mi comidita vean esos camaroncitos con arroz no puedo moverlos porque solamente tengo una mano disponible pues Joaquincito es obvio que cuando yo voy a comer ya siempre es normal ya esto esta como rutina de que cuando yo voy a comer él despierta y se pone a llorar y pues tengo que comer con una mano como pueda pero pues miren que me aguanta bastante o sea todo el rato que yo estoy cocinando él está dormidito es mejor que pues duerma verdad mientras cocino así me deja cocinar vamos a ver qué tal esta cosita que encargué de Amazon es para el baño para organizar bueno lo puedes utilizar para organizar cualquier área de tu casa ahí lleva uno creo que todos se ponen sin orden específico esta pieza va aquí y si quedó bien alto y eso que traía hasta para tres pisos podías ordenar o sea traía para tres niveles tres pisos digo aunque fuera difícil y dije no nada más voy a encargar uno de dos a ver qué tal está lo quiero en esta área de lavamanos porque ya me había cansado de que todos los productos siempre están de aquí para allá todos sin orden entonces eso vamos a quitar esto de acá me hubiera gustado que esta parte de lavamanos tuviera más espacio hacia un lado para que no estuviera pegando con el espejo pero bueno miren lo que voy a poner aquí van a ser cositas así como ya me fui a poner cómoda ya pasó un buen rato está dándole pecho a Joaquín pero volvió a despertar así que ya no les mostré como había quedado esto pero ya les voy a dejar porque otra vez quiere el pecho es que suaderme muy rápido Nelly pues no alcanza a comer bien porque le gana el sueño entonces este pues sí miren así quedó pensé que le iba a llenar de más cosas pero eso es todo lo que ocupo básicamente mis productos de Olay que me encantan y pues hay cositas para las ojeras cremas desmaquillantes jaboncitos para lavar la cara para mañana y para noche las pastas se enjuague y pues otras cositas más y pues sí quedó un poquito más organizado ahí el lavamanos ya no hay tanto reguero así que bueno los voy a dejar y es muy noche chicas ya son como bueno no tan noche pero sí para mañana que me tengo que andar temprano este ya es tarde así que bueno gracias por habernos visto si les gustó este video regálenos sus likes y pues nada nos vemos en la próxima bye baby te quiero decir y yo no te olvido mami nunca te olvido a ti y yo no te olvido chau y yo no te olvido no te olvido chau 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 Gracias.